El plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Cuando me he sentido papi y mi mamá Estoy guiando malo sin ningún apuro Despacito, me quedo despacito Que te diga cosas al oído Para que te deshidratas conmigo Despacito, me quedo despacito Despacito, me quedo despacito No salientes de tu laberinto En tu cuerpo, tu boca, mosquito Sube, 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 sube Quiero que guarde tu pelo Y no sé por el ritmo Que se vence a mi mamá Uno de los lugares favoritos Favoritos, favoritos, crazy Y eso no ha pasado Tus ojos de mi mamá Se la provocó el mosquito Solo que olvides que a mí Estaba, sí, no Se la provocó el mosquito